... Por favor, señores, que pueden tirar un poco para acá. ¿Tienes que brillar a la cara? ¿Tienes que brillar a la cara para saber que no va bien? Se lo veo porque yo siempre he visto algo y no sé si no entiendo la variante, es que una vez que viene la cara. ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!